2 kilos de droga, marihuana, pepe, coco y ni de todo Mami, espere si necesito el favor Escucha, escucha, vienen los tomos Hey, que tal familia, yo soy RogerHumorTV Como ven, hoy decidí salir para la calle Y hacerle creer a la gente que me viene correteando la policía Porque llevo 2 kilos de droga Así que si quieres ver el video, acompáñame Y que va, tú ya has arao, mami, tú ya has arao Papito, tápese los oídos, tápese los oídos Que usted no puede escuchar esto Papi, fija, aquí tengo 2 kilos de droga Los tomos me están persiguiendo, bebé Y yo estoy asarao, necesito que un favor de ustedes Que me lo tengan, mani ¿Cómo, cómo? Mami, no me lo puedes tener, mani Dame un momentico, que vienen los tomos, mani ¡Mami, vienen los tomos, mani, vienen los tomos! Hey, marica, 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 marica Ey, 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 vengo asarao, marica, los tomos Voy a irme a un baile para ver si me ayuda Ay, manito, ven acá, tú, ¿dónde estás? Estás por aquí mismo, mani O así, estoy acá con unos baile, vale Casi se me cae el muro, los tomos Casi me pide, mani Tengo todo el bolso lleno de droga aquí, mani ¿Qué? Uy, sí, mani ¿Por qué no vienen los tomos? Mierda, marica Ey, ey, ey Ey, valemía, ven acá, marica Le necesito un favor a ustedes Ya, bebé Tengo un paquete aquí Tengo dos paquetes Ya, y se me cayó la vuelta Los tomos me vienen persiguiendo A ver si me pueden el favor De tener más y eso No, no, qué, mani Ténganmelo, me pide que vienen los tomos Ay, que me... Manny, vienen los tomos, vienen los tomos Ay, me vienen correteando los tomos, marica Me vienen correteando los tomos Vienen correteando los manitos Espérate, no se muevan ahí Espérate ahí Ay, mani, pígalo Ani, mani, tengo el bolso lleno de droga Coronamos la vuelta Pero casi se me cae el muro Los tomos vienen atrás mío, marica Pero estoy aquí todo azarado Estoy con unos bares Ay, qué, uy Cuando ya, marica Vienen los tomos Me vienen correteando los tomos Manny, manny, manny Necesito un favor de ustedes Manny, que se me cayó la vuelta No, qué, sí, hombre Pígalo, no, no, no Manny, no puedo decir Todavía no les he dicho Lo que tengo aquí Tengo... Espérate Tengo dos kilos de droga aquí Tengo dos kilos de droga Marihuana, pepa y cocoy, ni de todo Manny, espérese Necesito el favor Escucha, escucha Vienen los tomos Bueno familia Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olvides compartir entre el grupo Ni comentar Ni dejar tu like Ni olvides de seguirme Para más videos Así que familia Les deseo un feliz año nuevo 2022 Y bendiciones para todos Chao